Los sueños sí se pueden hacer realidad, que hay herramientas y posibilidades en la vida, que estas niñas tienen muchísimas metas y que pueden luchar por ellas. Todos somos iguales. La capacidad está aquí. Están disfrutados con barrios. El género está aquí. Los sueños están aquí. La capacidad para luchar por esos sueños están aquí. Y de nadie más solo depende de ti. ¡Somos campeones del cambio! ¡Somos campeones del cambio! ¡Somos campeones del cambio! ¡Somos campeones del cambio!